Es de verdad un honor para nuestra localidad, para Ghecho, haber acogido durante estos días vuestra concentración de cara a preparar el Mundial de Balomano que dará comienzo este próximo fin de semana en Dinamarca. La República de Angola y el continente africano en su conjunto son muy queridos y admirados por nuestro pueblo, por el pueblo vasco. Euskadi valora y comparte la defensa de la rica tradición cultural, lingüística e histórica que atesora nuestros países hermanos del sur. De ahí que el ambiente que se ha vivido estos días en el torneo internacional de balomano femenino de Ghecho, disputado en Gobela y en Fadura, evidencia, a pesar de la derrota de nuestra selección de Euskadi, ese cariño y esa admiración. Quisiera aprovechar esta recepción también para agradecer la fantástica labor que lleva a cabo el Club Balomano Romo, nuestro gran referente local en la promoción del balomano y artífice de un gran trabajo de cantera, tanto en la categoría masculina como femenina.